Momento de recibir a Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, docente y periodista argentina, autora del trabajo El Fantasma de la Fake News y el libro Fake News, Trolls y Otros Encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales. ¿Qué tal Natalia? Muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ti por estos minutos. Bueno, te planteábamos en off el tema que estamos viviendo aquí en nuestro país, que puso medio como que en el tapete lo que tiene que ver con estos trabajos que se hacen a través de redes sociales o estas discusiones que se instalan a través de redes sociales. Porque bueno, varios dirigentes frenteamplistas denunciaron esto de que el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yomandú Borsi, fue víctima de una campaña sucia de descalificación de las personas y de noticias falsas que afectan a la democracia luego de que la militante nacionalista, nos referimos a Romina Celeste Papaso, acusara, esto lo hizo mediante un video subido a redes sociales, al ex intendente de Canelones de haber violentado a una mujer trans antes de ocupar el cargo de intendente. Bueno, ¿en qué tipo de campaña se puede encuadrar una denuncia de este tipo, hecha de esta manera por redes sociales? ¿Es la clase de denuncia que podría entrar en lo que tiene que ver con una campaña sucia, por ejemplo? Bueno, las campañas negativas pueden incluir o no algún tipo de desinformación. No es que necesariamente una campaña negativa contiene desinformaciones o falsedades, que además también tienen distintos tipos las falsedades, ¿no? Porque uno puede tener falsedades completas, donde tergiversa una información o falsea de manera completa algo, pero también puede descontextualizar, también puede falsear en parte una información, y entonces cuando el interlocutor la completa termina de completar con sus prejuicios y ahí se activa la desinformación. Y además las desinformaciones pueden ser deliberadas o pueden ser involuntarias. En este caso, claramente, si se confirma que es una desinformación, es una desinformación deliberada, inscripta en una campaña negativa, que además tiene mayor efectividad en el marco de las campañas electorales. ¿Por qué tienen mayor efectividad? Porque las campañas electorales, los niveles de polarización son extremos, entre otras cosas porque hay dirigentes que se distinguen de otros dirigentes para poder capturar votos, y además hay simpatizantes que optan por una u otra opción, y entonces esos niveles de polarización hacen que se active más en los votantes aquellos pensamientos y prejuicios que están en contra de otros. Entonces las campañas son el momento ideal para que esto se produzca. ¿Qué caracteriza, Natalia, a estas campañas y cómo se vinculan con las redes sociales, pensando en realidad si surgen en ese lugar o si surgen en otros ámbitos y las redes sociales sirven para replicarlas? A ver, las redes sociales son un vector muy potente para esto, primero por el tipo de propagación que tienen este tipo de información. Cuando me refiero al tipo de propagación, lo que quiero significar es que no alcanza solamente con alguien muy influyente, con muchos seguidores, que inicie esto y ya de por sí se propague, aunque los interlocutores en redes sociales no son cáscaras vacías, ni funciona una aguja hipodérmica en esos ámbitos, sino que lo que ocurre en redes sociales es que además de la propagación algorítmica de los mensajes, todos vamos co-construyendo un determinado enfoque de los hechos. Entonces, como todos vamos co-construyendo un determinado enfoque de los hechos, cuando hay vacíos en la información donde nosotros necesitamos explicarnos por qué ocurren las cosas, esos vacíos los vamos completando con nuestras creencias, con nuestra ideología, con nuestros prejuicios. Eso hace que todos vayamos aportando un granito de arena y entonces se va agrandando. Y al mismo tiempo, como el tipo de propagación es en red, todos quienes vamos compartiendo determinada información lo habilitamos en nuestros grupos de seguidores. Eso es una de las primeras cuestiones. Ahora, las redes sociales o una plataforma no puede actuar sola. Es necesario que se arme una suerte de ecosistema digital, en ese ecosistema digital participan distintas plataformas coordinadas y concatenadas, cuando digo coordinadas y concatenadas me refiero a que distintos actores virtuales estén coordinados para que esa propagación se garantice, pero al mismo tiempo es necesario que haya un medio de comunicación que también activen esto, claramente lo que estamos haciendo nosotros a favor o criticándolo, lo estamos propagando por otros canales y también es necesario que haya una inscripción en el territorio terrenal, ¿no? El territorio digital y el territorio terrenal. Si todo esto se cumple, entonces la propagación se garantiza, aunque también puede bajar rápidamente. Natalia, hay algo que no solemos tener presente, que es la distinción entre noticias falsas y fake news. ¿En qué radica esta diferencia? En ambos casos se incluyen falsedades. Cuando hablamos de falsedades, yo decía hace un momento, hay distintos tipos. Podemos tener una falsedad completa, podemos tener alguna tergiversación parcial o incluso una descontextualización que también deriva en una falsedad según cómo lo interpreten los interlocutores. Esto contiene ambas. La diferencia entre las noticias falsas y las fake news es que noticias falsas significa noticias falsas y es tomado de la palabra original en inglés que es false news. Fake news está más relacionado con el engaño y no solo con la falsedad. Quiere decir que cuando hay una fake news, hay una intención deliberada de cumplir dos posibles objetivos entre tantos otros. Uno es generar un daño en el adversario y el otro es dar visibilidad a un determinado tema que puede dañar al otro o que puede jugar a nuestro favor. Bueno, en el caso de Orsi, el tipo de mensajes que se quiere propagar es un mensaje que no daña porque toca fibras del frente amplio que siempre han sido cuidadas históricamente, han sido aspectos de la vida social que han sido cuidados por ese espacio político, pero puede haber otros que parecen pasar más desapercibidos. Por ejemplo, en el caso argentino, durante la campaña electoral, se quiso insuflar mucho la idea de que habría fraude en las elecciones. Entonces, esto también usaba un ecosistema digital donde redes sociales, funcionarios públicos salían de la libertad de avanza, hablaban en los medios, circulaba por muchos lugares, se comentaba en distintos lugares. Entonces, ¿qué pasaba cuando se daba visibilidad a un tema que era favorable a la libertad de avance y que podía perjudicar la credibilidad en el sistema electoral? Entonces, estos son como los dos posibles propósitos o los más sobresalientes en una campaña de desinformación o en una estrategia de feño que es una operación política. Natalia, entiendo que entonces, bueno, la diferencia fundamental podría estar en la intención y por otro lado, en el caso este que decías del fraude, que no necesariamente se trata de hechos puntuales, sino de procesos, porque eso fue alimentándose a lo largo de los meses, ¿no? Se trata de... es muy interesante que hables de procesos, porque en realidad la desinformación no sale de la nada. Es necesario que haya una acumulación de percepciones alrededor de la realidad que todas juntas permitan que cuando hay un mensaje determinado que parece aislado, en realidad lo que hace es activar pensamientos que están latentes en esos interlocutores, ¿no? Lo del fraude, digamos, lo del fraude en Argentina en particular nunca se había activado, muy ocasionalmente se había activado y no tenía tanta pregnancia. Pero sí es cierto que en Brasil se jugó con eso para desestabilizar el triunfo de Lula, en Estados Unidos se jugó con eso para desestabilizar el triunfo de Joe Biden, y tiene que ver con estrategias de la derecha que en qué se inscriben, en un descrédito del sistema democrático, cosa que sí empieza a verse, en términos más generales, como un aspecto que está en un momento de desestabilización. Entonces hablar de procesos me parece muy adecuado en este punto. Que en ese caso culminó justamente con el ataque al Capitolio y a los tres poderes en el caso de Brasil, ¿no? Exactamente. Y acá fue muy interesante porque es una anécdota pequeña, pero a las seis y veinticinco de la tarde el actual ministro del Interior del gobierno de Javier Milei salió a lo mes a decir las elecciones están avanzando de manera correcta. El proceso, el sistema electoral está funcionando de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya tenían los resultados. Pero estaban preparados para decir un, dos, tres ya si iban en desventaja para poder decir acá hubo fraude porque nosotros no tenemos un armado político para fiscalizar mesas, etcétera. Claro. Natalia, y si pensamos en la pata económica, ¿es mucho lo que se necesita para financiar este tipo de armado de fake news? Y bueno, con armado nos referimos no solamente a la noticia que se crea, sino también a cómo se replica, ¿no? En redes sociales. Mira, lo que se necesita mucho es tener aceitado a distintos influencers. En algunos casos, cuando... Otra distinción que me parece importante hacer es qué significan los trolls y qué significan los bots en estos escenarios. Uno piensa que el troll es simplemente alguien que es una cuenta fake, ¿no? Y que el bot es el que garantiza la propagación. Ahora, yo decía antes, nosotros necesitamos activar idiosincráticamente a una comunidad virtual determinada que seguramente se distingue idiosincráticamente del otro polo dentro de este escenario polarizado y para eso tienen que circular mensajes y narrativas que tengan resonancia en la cultura política de esa comunidad. Entonces, en ese punto, un troll puede ser una cuenta fake, pero también pueden ser cuentas institucionales o cuentas verificadas, pues en realidad el acto de trolling es el acto de ataque. Entonces, en ese punto uno podría decir, Javier Milei es un troll, ¿no? Dollar Trump es un troll, porque son cuentas institucionales que usan su influencia para atacar a lo otro, para generar desgaste, para violentar, etcétera. Los bots son cuentas automáticas que lo que hacen es activar y propagar eso, pero no necesariamente tienen una narrativa que vaya generando que vaya generando resonancia cultural y idiosincrática en los interlocutores. Entonces, los bots no son necesariamente los que... O sea, comprar una cantidad de cuentas no necesariamente garantiza. Sí garantiza que haya cuentas fake y cuentas institucionales que estén fuertemente coordinadas para instrumentar esto. Que eso también se puede pagar, me imagino. Por supuesto que eso también se financia. En general hay financiamiento internacional porque las cuentas están internacionalmente conectadas. En particular, las derechas en este momento están internacionalmente conectadas. No es muy difícil hacerlo. Y si bien eso se financia, no es extremadamente caro en relación con lo que cuesta financiar una campaña electoral. Mucho más en este momento donde la inteligencia artificial puede favorecer la instrumentación de cuentas administradas, digamos, de cuentas fake, que contribuyan en la conversación. No necesariamente en la propagación acrítica, sino en la conversación. Y eso es muy difícil atacar, además. Pero la cuestión acá está en ver qué pasa con la efectividad de los organismos verificadores de esas informaciones. Natalia, ¿los momentos de campaña contribuyen a una proliferación más rápida de las fake news? Sí, por supuesto. Pero contribuyen no solamente porque haya más campañas, sino porque, primero, hay gente más interesada en el tema. Aunque esté habiendo un proceso creciente de desafección política en las poblaciones en general, tanto en los países más avanzados como los que tienen democracia menos estable, en el sentido de que vienen de otro tipo de engaños, con dictaduras, etc. Sí, las campañas electorales son momentos de altísima polarización, porque en realidad todo contribuye a la polarización naturalmente, constitutivamente, en el sentido de que hay que distinguirse del otro y donde, además, los niveles de polarización afectiva son muy crecientes. ¿Qué es la polarización afectiva en este punto? Es la intensidad de las emociones, de aquel sentimiento de apego a los miembros de mi grupo, de mi partido, y de sentimiento de amenaza y, por ende, sentimiento de odio hacia todos los miembros que yo siento que son los adversarios, ¿no? Y que dejan de ser adversarios para ser enemigos. Todos esos sentimientos, y además los sentimientos que de por sí activan mensajes en redes sociales, pero también en medios de comunicación o mensajes en una charla de bar, todos esos sentimientos se ven mucho más exacerbados en estos momentos, y entonces lo que se produce es la sensación de que hay cosas que me distancian mucho más del otro. Lo que es interesante acá es qué es lo que se busca con Orsi, ¿no? Yo trato desde la idiosincrasia argentina, no es tan distinta a la sensación de la idiosincrasia uruguaya, pero tiene distinciones, qué es lo que se busca de dañar a Orsi con este mensaje. Imaginemos que nosotros pensamos que este mensaje puede ser favorable a los votantes nacionalistas, pero en realidad no creo que los votantes del Partido Nacional sean muy apegados a cuidar los derechos civiles de alguien tras. Sin embargo, lo que se hace es buscar una suerte de descrédito en alguien que se dice vos sos un cínico, salís con una narrativa y con un enfoque pro derechos civiles en tu campaña, y sin embargo haces esto. Entonces lo que se busca ahí es un descrédito, no necesariamente asociarlo a aspectos que uno, desde el Partido Nacional o desde los seguidores de este influencer, denostarían. Por eso digo que tiene como muchos aspectos, algunos son más aceitados, otros son menos aceitados, en la búsqueda de desacreditar a otros en el marco de campañas electorales. Pero hay algo que me parece interesante y que suele pasar de ser percibido. Cuando se hacen este tipo de campañas, lo que principalmente se busca es desactivar la agenda del otro y hacerlo girar para que piense en mi agenda. Entonces lo que logra esta influencer es que Orsi deje de estar enfocado en sus temas de campaña y tenga que salir a la palestra a defenderse por los dichos de otros. Cuando uno se ve obligado a defenderse, hay algo de ese encuadre en el que perdió, porque los límites de esa conversación los fija el otro. Natalia, hoy hablabas del periodismo, ¿no? ¿Qué lugar debería jugar el periodismo en todo esto? Y por otro lado, en los casos que ya han seguido, ¿se han hecho eco de la fake news? ¿Se ha chequeado antes de dar una información? ¿Cómo se ha manejado el periodismo en esto? Cuando los niveles de polarización afectiva están muy, muy, muy elevados, en realidad, más que chequear cuando uno comparte una desinformación, lo que principalmente influye es cuánto confirma aquellos prejuicios que yo tengo, ¿no? Acá hemos tenido muchos ejemplos, incluso, sobre todo, en la campaña de 2019, que nosotros la estudiamos muy detenidamente, donde lo que se hacía era buscar aspectos que estén relacionados con la idiosincrasia del adversario y tratar de debilitarlos en ese punto. Por supuesto que allí lo que principalmente importa es cuánto yo activo efectivamente al otro porque confirmo esos prejuicios. Eso es la instancia en la que se inicia una campaña de desinformación. La pregunta es la función del periodismo o la función, la misma función que podrían tener organismos de verificación de falsedades o de discurso político, ¿cuánta efectividad tienen cuando intervienen en esa campaña de desinformación? En general, las instancias de verificación sí tienen algún tipo de intervención porque lo que hacen es inhibir la propagación del otro. ¿Cómo lo inhiben? Porque a eso que uno le confirmaba y lo animaba y lo entusiasmaba a querer compartir porque uno decía yo tenía razón acá me están dando la clave con una desinformación o bueno me están dando la clave con esta información y entonces eso me invita a seguir por manda. Cuando alguien viene y dice esto que vos estabas compartiendo es mentira yo me quedo no comparto ni una cosa ni la otra y entonces esa temática va bajando sus niveles de propagación. Sí es cierto que hay ciertas resistencias a querer compartir aquello que me negó que me refutó entonces eso también desinhibe a compartir la verificación cuando yo no siento que me esté acompañando y lo propio pasa con los medios de comunicación cuando intervienen con este tipo de cuestiones hay mayores niveles de duda y de chequeo de información porque la problemática de la desinformación empieza a estar muy en agenda y en preocupación de muchos pero sí es cierto que la propagación de desinformaciones siempre es mayor y va a mayores velocidades que la propagación de verificaciones sobre esas desinformaciones ¿Cómo funcionó Natalia por ejemplo en Argentina con el tema del fraude en los medios tradicionales? En los medios tradicionales en realidad lo que había era depende cuáles los medios tradicionales en Argentina están muy divididos están muy polarizados y además como hay una percepción de descrédito tan grande la sociedad piensan siempre que los medios están jugando a favor del enemigo o a favor del amigo alternativamente incluso mucho más de lo que los medios efectivamente lo hacen entonces la percepción es de polarización de que los medios están polarizados además de que los medios están polarizados entonces lo que ocurría es que en el caso de medios o celebrities mediáticas que eran favorables a la libertad de avanza esto lo insuflaban y buscaban confirmar con declaraciones de funcionarios esta cuestión en el caso en el que yo escuché entrevistas con funcionarios por ejemplo con Guillermo Franco que es el ministro del interior y es el encargado del proceso electoral yo en esos casos escuché como entrevistas difíciles donde si el periodista estaba muy atento lo que pasaba es que Guillermo Franco decía se dice que por ahí algunos periodistas dicen pero se dice que quién cómo dónde sin embargo la problemática del fraude quedaba en el aire y en un proceso electoral donde la gente empieza a descreer de la democracia empieza a querer tirar todo por la borda porque eso es gran parte de lo que pasó de embarajar y dar de nuevo eso es lo que nos llevó a donde estamos en este momento en la Argentina había mucho sentimiento de hartazgo y de apartidismo de desafección con el sistema político más tradicional y convencional todo eso hizo que la idea del fraude por lo menos quedara como latente en el aire y bueno no sabemos qué habría pasado esto es una idea contrapactiva pero no sabemos qué habría pasado si la libertad avanza perdida porque tenía muchísimos seguidores ganó con el 56% de los votos y si perdía esto probablemente se habría activado lo que pasa es que ganó y se logró desactivar desde ellos mismos ¿no? Por último me gustaría consultarte qué tanto se denuncia en el ámbito judicial ser víctima de fake news y qué tan efectivo resulta En el ámbito judicial en general imagínate que la propagación de noticias falsas es desmesurada y es inconmensurable entonces hay no solamente o no tanto de fake news sino además también de distintos tipos de ataques ¿no? que hay que ver cuán encuadrados están esos dentro también de de la normativa Ahora yo creo que cuando ocurre este tipo de de presentaciones en el poder judicial es por parte de funcionarios o dirigentes políticos o candidatos que tienen las herramientas como para hacerlo y también hay que ver o sea la la el sistema judicial en la Argentina es hiperdemoral si no es un tema resonante puede llegar a estar guardado por los siglos de los siglos durmiendo durmiendo ahí bañales Natalia pero más allá de eso pensando en esto de la efectividad porque ahora con el caso de Dorsey eso está en discusión si debería o no denunciar por difamación y demás eso puede hacer que justamente que esta noticia se perpetúe en el tiempo la noticia de la desinformación la noticia falsa o lo que se considera noticia falsa en la medida que se hace la denuncia eso puede seguir estando en agenda y si porque pero 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 se altera levemente la agenda porque en realidad cuando cuando uno es este objeto sujeto de una falsedad lo que no debe hacer es salir solo a responder a eso porque pasan dos cosas o sea voy a hacer perdón que voy a hacer un poquito larga la la respuesta pero tiene etapas esta respuesta si uno sale solo a defenderse primero queda atrapado en la burbuja enemiga y entonces puede llegar a ser mucho más mucho más atacado y si además uno conecta con eso visibiliza eso en la propia burbuja entonces lo que hay que hacer es buscar canales distintos de respuesta a esto ¿no? una realidad o sea uno no en el caso de Orsi desde mi punto de vista no debería quedarse callado en el caso de otros que son más este usuarios de a pie por ahí sí para que eso desactive en general se desactiva rápidamente pero si uno lo activa en su propia burbuja da visibilidad en una burbuja donde no tenía inicialmente visibilidad porque probablemente se había levantado en la otra ahora cuando esto se difunde por los medios masivos deja de tener la el tipo de propagación reticular que tiene en las plataformas digitales en estos en estos casos lo de la lo de la instancia judicial y que nosotros como medio de comunicación estemos hablando de esto y que el propio Orsi salga en los medios de comunicación hablar de esto es por supuesto poner en agenda esto intentar dar una versión distinta de esto pero por otros canales distintos que no son los canales por los cuales esto se inició porque no es solamente que se inicia con este influencer se inicia con este influencer y este influencer está conectada con otros influencers con otras cuentas que garantiza que esto se propague en distintas comunidades virtuales entonces lo que hay que hacer es escapar a eso ahora no es que es la instancia judicial por sola es la instancia judicial que permite que esto efectivamente se ponga en agenda y que trate de revertir en otros canales comunicacionales esta cuestión pero en algún momento es necesario que esto empiece a darse de baja incluso por el propio Orsi porque si no se perpetúa y esto puede ser inconveniente también para él o sobre todo para él Natalia Aruguete doctora en Ciencias Sociales muchísimas gracias por esta comunicación muchísimas gracias a ustedes un placer nada que perder